Toluca, México. Guión autoridades mexiquenses desmintieron el asalto perpetrado por un comando de 20 hombres durante la noche del jueves en una estación del Mejibus en Ecatepec. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que alrededor de las 19.25 horas ocurrió una riña entre estudiantes de la Unitec afuera de las instalaciones del Mejibus, cerca de la estación del mismo nombre que la universidad ubicada en el cruce de Avenida Central y Avenida México, en el municipio de Ecatepec. Tras la riña, algunos estudiantes se refugiaron en las instalaciones de la estación del Mejibus y solicitaron apoyo de seguridad y médico. Por lo que el personal de la estación se comunicó con el SOEM y la Cruz Roja para canalizar su petición y recibir en la atención debida. Pasadas las 20 horas arribó al sitio la policía municipal y los servicios de emergencia. Tras tomar conocimiento, los paramédicos de las unidades prestaron atención a los lesionados, dos de ellos, ambos menores de edad, fueron trasladados al Hospital Plaza Aragón. Cabe destacar que previamente se había informado que al menos 20 sujetos habían asaltado a usuarios, a los cuales les habían quitado sus pertenencias y golpeado. Sin embargo, esto es Fake News.